Mucho tiempo después de alejarme Vuelvo al barrio que un día dejé Con el ansia de ver por sus calles Mis viejos amigos, el viejo café En la noche tranquila y serena Hasta el aire parece decir No te olvides que siempre fui tuya Y sigo esperando que vuelvas a mí En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte y con sus versos Te brindó sus penas Hay una voz Que me dice al oído Yo sé que has venido Por ella, por ella Que amable y triste es a la vez La soledad del arrabal Con sus casitas y sus árboles Que pintan sombra Saber que todo Que todo la nombra Que ganas enormes Me dan de llorar Me dan de llorar Bajo un cielo Cubierto de estrellas Una sombra Parezco al pasar No he de verme Jamás con aquella Que tanto me quiso Y hoy quiero olvidar Y hoy quiero olvidar En la noche tranquila y serena Hasta el aire parece decir Para qué recordar que fui tuya Si yo ya no espero que vuelvas a mí En esta noche En esta noche vuelvo a ser Aquel muchacho soñador Que supo amarte con sus versos Te brindó sus penas Hay una voz Que me dice al oído Yo sé que has venido Por ella, por ella Que amable y triste es a la vez La soledad del arrabal Con sus casitas y sus árboles Que pintan sombra Saber que todo Que todo la nombra Que ganas enormes Me dan De llorar